Yo quisiera, yo quisiera que mi madre fuese eterna y que Dios aumentara con su amor la salud que hoy tanto necesita y la fuerza en su humilde corazón. Yo quisiera mirar su gran sonrisa, no esos gestos que hace de dolor, ni las tristezas que en su vida se refleja cuando se pierde y va sin rumbo por esta habitación. Yo quisiera que mi madre fuese eterna para así escuchar sus historias anteriores, la que de niña ella vivió con mis abuelos, con su memoria tan intacta y sin temor. Yo quisiera que las sombras de sus penas no existieran en su alma y corazón y que Dios le dé salud y en su añoranza, ella vea de sus hijos bendición. Yo quisiera que a pesar de su ceguera, no dejara de ver que existe Dios, que Él nos arrulla con amor entre sus brazos y que nos ama con su bondad y dulce corazón.